No pare la máquina, porque atención, dice esta noticia, que los mensajes del caso Coldo vinculan, atención, a Illa y al ministro Torres también con los contratos de test de la trama. Illa y Torres, se lo llevamos anunciando aquí ya María Montero, además, con exclusivas, hacía tres meses. Y es que, señor Pérez, Illa y Torres, Torres y Illa, Illa, contrato de 2.500 millones y Torres de 13 millones. Claro, vamos a ver, llevamos muchos meses hablando de las mascarillas, pero es que los test, eso económicamente es muchísimo más cuantioso. Y claro, aquí han hecho negocio absolutamente de todo. Y después van y presumen, no, nosotros en esos momentos del COVID, del encierro y tal, pensábamos en España y en los españoles. No, pensaban en unos cuantos españoles los de su familia, punto. Y curiosamente, el presidente del gobierno no nos enteraba de nada de esto. Él que tiene espías en todos lados, que presiona a todo el mundo, ¿no se enteraba de que tenía una pandilla de delincuentes alrededor? Según Álvaro Manzanares, estaba él al frente. Claro, es que no queda más remedio. Claro, no, no, pero es que lo han dicho en Sede Judicial en la Audiencia Nacional ayer. Pero es que además, vamos a ver, ahora que aprovechamos que se hace público, que los propios suyos le llaman sátrapa, vamos a ver, los sátrapas, ¿cómo se mantienen en el gobierno? No por el cariño que le tienen los súbditos, sino porque les va dando canonjías, ventajas. Bien, esta es la historia. Sánchez ni tiene capacidad intelectual. Sánchez es listo, pero no es inteligente. Es el típico pickpocker de las novelas de Dickens. Bien, es un tío vivo, pero de ahí no pasa. Bien, no es inteligente, no tiene un proyecto político constructivo, destructivo sí lo tiene, constructivo no lo tiene. Bien, y no tiene ni siquiera el cariño de los que le rodea. Entonces, ¿por qué se mantiene? Porque los tiene comprados. Y aquí hay una responsabilidad tremenda, además, porque se ha hecho uso de dinero público, de los famosos 70 millones de Neusen, 70.000 Generations, o los que fueron, cuando consigue Sánchez eso, con el apoyo de Bildu y la extensión de Vox. Ese fue un momento clave donde estaba ahogado y la oposición parece que... En el tema del reparto de los fondos sí que estuvo desacertado Vox, hacerle el caldo gordo a Pedro Sánchez. Porque le ha dado el poder que necesitaba, que es, mientras tenga dinero, tendrá comprado las voluntades. Y de ahí hasta aquí, pues, el mal reparto de esos fondos. Claro.